Bienvenidos nuevamente a Noticiero LPG, conozca a continuación las noticias más importantes de este 24 de diciembre. La madre de los hermanos Guerrero identificó a sus hijos, Karen y Eduardo, a través de las dentaduras de los jóvenes. El anuncio del hallazgo fue dado a conocer el viernes por parte de las autoridades de seguridad. Según el médico forense, es más o menos de tres meses que tenían de estar en esa fosa. Desde esta noche empieza ya el trabajo con medicina legal, con quien también ya se hicieron las coordinaciones, para poder tener los resultados de la autopsia y los resultados del ADN lo más pronto posible. Los jóvenes reportados como desaparecidos el pasado 18 de septiembre fueron localizados en la fosa clandestina de Nuevo Cuscatlán, donde también fue encontrado el cadáver de la futbolista Jimena Ramírez. El expresidente salvadoreño Mauricio Funes tiene una nueva orden de captura, según determinó el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador. El motivo es la falta de comparecencia a las audiencias del caso Reporte de Operaciones Sospechosas Ross, en el que también Funes está implicado, esto al haber revelado un documento reservado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2013. El documento mostraba movimientos sospechosos de dinero durante la administración del expresidente Francisco Flores. Actualmente, Funes cuenta con seis órdenes de captura y se encuentra asilado en Nicaragua desde 2016, desde donde enfrenta otros procesos judiciales por actos de corrupción en su administración presidencial. El presidente Nayib Bukele informó sobre el vaciado del Hospital El Salvador, debido a que se harán remodelaciones y limpieza en todas las áreas del lugar. El movimiento se estaría realizando para aprovechar la baja cantidad de casos de COVID actuales y, como consecuencia, la disminución de ingresos en el hospital. La empresa de transportes unidos de Occidente, TUDO, ha abierto sus puertas para que mujeres puedan trabajar como motoristas de autobuses. Según un representante de TUDO, esta sería la primera empresa en el país en incluir a mujeres en dicho trabajo, que generalmente es realizado por hombres. Las mujeres interesadas deberán tener licencia liviana o pesada, para luego ser formadas y capacitadas con talleres de mecánica. Gracias por haberse informado con nosotros. Los esperamos la próxima semana con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!